Este es nuestra franja familiar, está programada para televidentes de todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia moderada, puede servirse en compañía de personas adultas. Ya viene Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital. ¡Gracias por ver el video! Nos ven en muchos lugares de la geografía colombiana y más allá de este territorio nacional. Bienvenidos todos. Aquí compartimos, aquí aprendemos, aquí nos involucramos con el tema de la salud, con nuestra salud, que es lo más importante. La plata, el dinero que se gasta, que se consume en aparatos electrónicos, también en carros, en vehículos, en motos. Pues realmente para muchos tiene mucha significación y a veces un dinero adicional para la salud, ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces, nosotros desde aquí involucramos a todo el país, a todos ustedes, a una cultura de prevención, a una cultura de cuidado, a una cultura de mantener el cuerpo físico, porque no tenemos sino uno y se nos agota, se nos acaba y entonces llega la edad en que no podemos sostenerlo, en que no podemos mantenerlo, los sufrimientos, las enfermedades y la muerte. Si a tiempo nosotros paramos eso, nos detenemos, le invertimos a nuestro cuerpo en salud, como dicen las abuelas, otro gallo cantará. Bienvenidos a Conexión Vital aquí, este día, en nuestros canales regionales, doctor Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Iván, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros cada día y esa reflexión que acaba de hacer Iván, pues es lo que nosotros vemos en nuestra práctica médica y la verdad, muchas veces se desanima uno de querer hacer procesos preventivos cuando de pronto no hay el suficiente compromiso de parte de uno mismo. De pronto nos quedamos esperando la bondad, la qué, no sé cómo decir, de la EPS, para que nos mande ciertos exámenes. Y es otro sufrimiento también, porque no llegan. No, no llegan, ¿y cuánto sufre la gente esperando un examen? ¿Cuánto sufre peleando en la EPS para que les den un examen? La mendicidad es la palabra que yo también quería decir. Y entonces la persona dice, no, yo mejor espero que me lo haga la EPS. Hay enfermedades que no van a esperar. Les aseguro que si en el carro les prende el bombillo de aceite, de temperatura, de algo, le corren. Y al cuerpo le prenden bombillos todos los días. Fiebre, diarrea, dolor, inflamación, flujo, dolores, en fin. Y no, entonces una pastica, a ver qué pasa. Va a tomar unas aromáticas, a ver qué pasa. Y la enfermedad empieza a hacer estragos. Y en la consulta muchas veces le decimos a la persona, hágase ciertos exámenes, hágase ciertas cosas. Y la persona, no, yo mejor espero. Y yo invito a las personas para que entendamos que en el cuerpo es muy difícil esperar cosas. Porque después, es como una bola de nieve, después de que coja velocidad, ella crece y hace muchos daños. Y así es la enfermedad en el cuerpo. Y por eso es mejor atenderlas a tiempo. Y yo, pues uno lo ve porque en la consulta de esa persona, hágase tales terapias, hágase tales exámenes. Entonces, mire, usted necesita una psicoterapia, usted necesita una quiropraxia. No, 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 esperemos a ver con esto cómo me va. La conciencia no sabe que la persona lo necesita. Y entonces, después es manejar complicaciones y obviamente después va a ser mucho más costoso. Entonces, que sea esta una reflexión para que entendamos la importancia de atender nuestra salud. Así comenzamos entonces nuestro programa Conexión Vital. Y nuestra píldora de optimismo ocupa un espacio muy importante, tanto aquí en el programa como en nuestro interior. Nuestra píldora de optimismo en Conexión Vital. Planea. ¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? ¿No has llevado a cabo tu plan? ¿Puedes llevar a cabo tu plan? Si no tienes un plan, ¿qué planeas hacer? La vida es demasiado preciosa para malgastar tiempo en preguntarse y preguntarse. Tú puedes predecir ahora las alternativas de tu vida, si te tomas el tiempo de planear. Planea que tus momentos sean alegres. Planea que tus horas sean productivas. Planea que tus días sean tranquilos. Planea que tus semanas sean educativas. Planea que tus meses estén llenos de amor. Planea que tus años tengan propósito. Planea que tu vida sea una experiencia de crecimiento. Planea cambiar. Planea crecer. Planea pasar momentos tranquilos sin hacer absolutamente nada. Planear es la única manera de mantenerte en el camino correcto. Y cuando sepas dónde vas, el universo va a abrir un camino para ti. A utilizar el recurso del Twitter, arroba conexión vital 1, para que ustedes en este momento, en el transcurso del programa puedan enviar sus preguntas. Y si nosotros alcanzamos, dependiendo de la cantidad de preguntas que existan, pues vamos a evacuarlas aquí directamente con el programa. Entonces, arroba conexión vital 1. Vamos con esta pregunta. Trabajo más de 12 horas frente al computador. Tuve amigdalitis acompañada de otitis y conjuntivitis supurativa. Me inyectaron una penicilina de 1200 y tres inyecciones de gentamicina, combinadas con dexametasona. Sigo con la infección de los ojos. Me automediqué con terracimicina optálmica, pero la verdad, no siento ningún cambio. Como estamos sobre el tiempo, le dejo la inquietud para que me la conteste después de los comerciales. Vamos entonces a nuestros mensajes importantes de nuestros canales regionales Telecafé, Telepacífico, NTV y TV Islas. Ya volvemos en Conexión Vital. Estás viendo Conexión Vital. Cuando se trata de tu salud, para EMI nunca será suficiente. Por eso pone a tu disposición más de 400 vehículos especializados listos para atenderte a ti y a tu familia siempre que lo necesites. Afíliate ya, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Conoce más en GrupoEmi.com. Por más de 20 años, Luz y Vida te ha acompañado en un camino de salud y bienestar, con productos 100% naturales de la mejor calidad. Puntos de venta en Armenia, Bogotá y Clínica Alternativa, distribuidor de los medicamentos Doctor Rojas. Porque tú te lo mereces, Centro Médico y Naturista, Luz y Vida. Citas Médicas y Domicilios, Bogotá, 795-3200. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además, contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Doctor Rojas. La alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinácea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Doctor Rojas. La alternativa más saludable. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Doctor Rojas, encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, parque temático del Valle de los Umbras, te espera en Belén de Umbría, Risaralda. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Doctor Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al ericobacter pylori, mejorando la acidez gástrica, calindra, cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Doctor Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Continúas viendo Conexión Vital. Sacrotina aloe es el nuevo avance de la medicina natural para mejorar las condiciones de la gastritis. Y es un producto que tiene una gran capacidad en la enfermedad gastrointestinal. Tiene aloe, mangostino, piña y conjag. Y ellos forman una película gastrointestinal, mejorando el reflujo gastroesofágico, la enfermedad acidopéctica, la gastritis, los problemas de colitis. Un producto natural que ayuda en la enfermedad gástrica. Sacrotina aloe, otro de los productos medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. ¿Recuerda la pregunta o le repito algo? Pero para las personas que llegan... Amigdalitis, tuvo amigdalitis acompañada de otitis, conjuntivitis supurativa, se automedicó, se inyectó, terramicina autálmica, pero la verdad no siente ningún cambio. También tiene una condición, dice la televidente que cuando tiene fiebre no la detecta el termómetro. Y tiene un problema muy grave, trabaja 12 o 13 horas diarias al lado de un computador. Y la gente dirá, pero que tiene que ir a un computador. Al final de este programa ustedes van a ver que yo grabé una nota de una paciente con un problema de una osteomielitis. Y ustedes van a oír un sonido durante toda esa nota, un chillido. Y es la radiación que están emitiendo unos equipos que estaban al lado de nosotros. Y quedó grabada en el sonido del micrófono. Así graba las células. La radiación es de una lámpara fluorescente de este computador que tiene Iván al lado. Perdónenme Iván. ¿Ustedes creen que esto... Entonces yo me voy a poner acá. Aquí tiene la luz. Para que ustedes sepan cuánto es la radiación que emite un televisor o un aparato de estos. Tomen esta medida diagonal y la multiplican por tres. Si yo tengo el computador a esta distancia, yo estoy metido en el campo electromagnético de esta pantalla. Entonces, esta pantalla... Toman esta medida, acá, esta medida diagonal y la multiplican por tres. Televisores, computadores y demás. Entonces la gente dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando yo tengo una radiación de estas, está vibrando con la energía de mis células. Una célula nuestra tiene aproximadamente 80 milivoltios de carga eléctrica. Y estos aparatos tienen muchísimo más. Entonces me está alterando esos campos electromagnéticos, lo cual baja la funcionabilidad, la respuesta inmunológica de mis tejidos. Esto muchas personas dicen, ah, eso es mentira, eso no es cierto. Está demostrado científicamente. Muchas personas me preguntan a mí que yo por qué utilizo estas pulseras y estas cadenas de cobre. Que además yo en la consulta, cuando tengo personas que trabajan en esto, siempre les digo que utilicen estas pulseras. Aquí está la pulsera de cobre. Porque el cobre tiene una gran capacidad y este collar que se me hace en la toma es cobre. Y el cobre tiene la capacidad de protegerlo a uno mucho más que el oro, porque él absorbe radiaciones. Por eso cambia de colores, a veces es opaco, a veces es brillante. Y esto tiene protección, esto ya son otras cosas que lo protegen a uno en las radiaciones. ¿Cómo lo tengo, por ejemplo, yo en el celular? Yo les voy a mostrar mi celular y yo siempre me protejo de las radiaciones electromagnéticas con estas imágenes que tienen una gran propiedad de protección. Y la gente dice, ah, eso no es cierto. Esto está demostrado científicamente, esto no es inventado. Cuando uno está expuesto a radiaciones, uno está más expuesto a la enfermedad. Ahora, es preocupante ver lo que le mandaron a la persona. Penicilina, premisolona, le mandaron gentamicina, pues eso se está echando terramicina oftálmica, mejor dicho. Pero acabaron con la flora de esta persona. Gravísimo, todo eso que es un tratamiento que realmente es supremamente agresivo. En cambio, si uno estimulara ese tejido, por ejemplo, con la terapia neural, y esto hace una repolarización de las células, el mismo cuerpo es capaz de defenderse. Así como el que iba en una moto que se quebró el brazo y las costillas, y al cabo de dos o tres meses todos los huesos pegaron. El cuerpo es capaz de protegerse de todo. ¿Qué necesita? Vivir en condiciones adecuadas, comer adecuadamente, hacer buen ejercicio, tomar buen líquido. Punto. Eso es lo que necesita esta fábrica. Pero con leche, con gaseosas, con enlatados, con embotidos, con fritos, con azúcares, ¿qué máquina va a funcionar? Pero si hay una enfermedad delicada en el ser humano, es la amigdalitis, porque la gente cree que las amigdalitis son acá. Acá está la infección, pero ella se va por el torrente sanguíneo y acaba con las válvulas del corazón, con los riñones y con las articulaciones. Cuando nosotros tenemos pacientes en consulta que nos dicen que tiene muchos dolores articulares, lo primero que le preguntamos a la persona es si ha sufrido o sufre de amigdalitis crónica. Porque, infortunadamente, le tratan las articulaciones y no le tratan las amigdales. Esta pregunta también es del Twitter, arroba conexión vital 1. Tengo problemas en la parte lumbar y el neurocirujano me envió a Cartago para hacerme cuatro bloqueos. Entonces, está la columna vertebral y por la columna vertebral salen los nervios. Me hacen una toma Iván, que es el modelo que necesito acá. Ahorita miramos en la pantalla. Entonces, aquí están todas las vértebras y por acá salen los nervios, como si fueran estas rayitas de la camisa. Vamos a suponer que estamos acá en la consulta. Entonces, está el cráneo, el cerebro, el cerebelo, están las vértebras y por estas vértebras salen estas rayitas verdes que son nervios. Entonces, cuando se machacan, esto causa un gran dolor. Entonces, uno de los tratamientos es bloquear esos nervios, estas rayitas. Eso podría ser, pero realmente lo que habría que hacer era acomodarle las vértebras, mirar esto, una quiropraxia, manejar en él todos estos procesos, digamos, de las vértebras, que esto le va a dar una mayor respuesta. Si me ayudan con esta imagen del cráneo que tengo en la pantalla, ustedes van a ver algo que es muy importante. No, no, o sea, ella dice que es dolor lumbar. Sí. Pues, ¿dónde? Bueno. Pero es lo mismo. Entonces, el cráneo, aquí está el cerebro, el cerebelo, por aquí sale, por dentro de todas estas vértebras sale la médula espinal. Y miren que estos huesitos tienen unos espacios blanquitos por acá, unos espacios blanquitos, por aquí es que salen los nervios. Entonces, esto puede ser a nivel cervical y da entumecimiento de las manos. Puede ser a nivel lumbar y da asiática. Entonces, uno sí puede hacer unos bloqueos acá y el paciente mejora. Pero si yo corrijo bien cuál es el defecto en las vértebras, puedo solucionar de base el problema del dolor. Y a eso es lo que uno debería llegar cuando la persona tiene un proceso de enfermedad. Vamos a esta llamada línea gratis 018000127222. Está en Bogotá. Marina, bienvenida. Marina, adelante. Gracias. Bueno, muy contenta de poderme comunicar. Y quisiera preguntarle al doctor a hacerle esta consulta. Llevo varios meses con dolor de cabeza. Siento que me duelen los huesos. No es permanente, diario, pero... Y cuando me duele la cabeza, siento como si me inyectaran algodón o algo así. Y me siento atontada. Quisiera... Yo estuve hoy precisamente donde el neurólogo me ordenó una resonancia y me dijo que me tomara unas pastillas de propranolol de 40 miligramos. Como yo no consumo medicamentos químicos, quisiera preguntarle al doctor qué me debo de tomar o qué me aconseja. Claro que pienso que debo de hacerme primero la resonancia y después tomarme algún medicamento. Ok, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, espérenme un momento y doña Marina también un instante después de estos mensajes. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales. Aquí en nuestros canales regionales Telecafé y Telepacífico en el TV y TV Islas. Ya volvemos. Estás viendo Conexión Vital. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Huey Gras para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacarídix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios. Kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar evita estas indeseadas marcas. Gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche, usa Clarifid, que gracias a su composición natural, logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifid y NeutraSol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos, Dr. Rojas ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Ármica Montana, para disminuir el dolor. Apis Melifica, para evitar la pérdida de cartílago. Y Cloruro de magnesio, en cápsulas o en polvo, actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor. Con el kit para el dolor de medicamentos, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares, tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de india. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene. Vitamín, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamín, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Más saludable. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Billberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries. De medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Continúas viendo Conexión Vital. Recuerde la respuesta de la señora de Bogotá, Marina. Entonces, si me hacen una toma también del cráneo, porque es que yo quiero que la gente conozca el cuerpo humano un poco más, porque la finalidad de este programa no es únicamente hablar de la enfermedad, sino que ustedes entiendan un poco qué es el tema del cuerpo humano. Bueno, ustedes ven ahí arriba el cráneo, pues como tal, la parte anatómica, y uno dice, eh, pero ¿por qué con un dolor de cabeza yo me debo de hacer este tipo de exámenes? Que hay que estudiar una tomografía para mirar que no existan parásitos, tumores y lesiones vasculares en el cráneo. Hay que descartar que la persona tenga un problema de sinusitis, hay que descartar que tengan un problema de la articulación temporomandibular, mirenla acá, cuando ustedes abren y cierran la boca que chasquea acá, causa permanente dolor y le tratan la cabeza, y el problema era acá. Por eso nosotros tratamos siempre en la consulta que tenemos una especialista en ortopedia, en odontología, evaluar esto, causa mil dolores. Problemas de las vértebras, un problema que tiene que ver mucho con los dolores de cabeza, y aquí vemos algo de trama vascular, la hipertensión arterial. Entonces miren lo importante, todas estas radiografías, si vamos un poco a esta, son métodos diagnósticos importantes que hay que evaluar, y ahora acá que veo la silueta de los ojos, hay otra causa de dolor de ojo, de dolor de cabeza, los ojos, los problemas de visión, la gente que tiene que hacer mucha fuerza para enfocar, ahora que leíamos que la señora estaba no sé cuántas horas pegada de un computador, cuánta fuerza está haciendo acá que le genera dolores, porque la gente cree que uno ve acá, no, uno ve acá, en la parte occipital, porque aquí la visión llega y se cruza y llega a esta parte. Otra causa es que hay que mirar muy bien en dolor de cabeza, si vemos esta otra imagen de la parte de la boca, de la odontología, una radiografía panorámica, de acá se desprende en cantidad de dolor de cabeza. Y yo podría gastarme el resto del programa contándoles a ustedes por qué duele la cabeza. Y ven ustedes aquí, por ejemplo, radiografía de las articulaciones, ven radiografía de los pies, todo el sistema osteoarticular puede desencarnar dolores en la cabeza. Ahora ustedes entenderán por qué es tan peligroso la automedicación. La señora dice que siente como si le inyectaban espuma en la cabeza o algo así, una cantidad de cosas en la cabeza. Hay que estudiar muy bien de dónde, por qué. El dolor de cabeza no es irme a tomar una pastica para el dolor, es estudiar por qué me duele la cabeza, es tomar la presión arterial, es saber si hay estreñimiento o no, porque el estreñimiento también tiene que ver con el dolor de cabeza. Y así un contexto integral de la salud. Por eso esa pregunta que ella hace, tiene respuesta cuando uno tenga todo esto en la mano y los exámenes de laboratorio y la toma de la presión arterial y cómo están funcionando los riñones y toda esa evaluación para uno poder hacer un tratamiento. Mientras se ubica vamos a recibir esta llamada de Cali. Vanessa está con nosotros, bienvenida Vanessa. Doctor, muy buenas noches, buenas noches para todos. Tengo una pregunta. Mi mamá hace un año sufrió de reflujo silencioso. Actualmente se le dificulta mucho a tomar algún medicamento y se asfixia mucho a subir las escaleras. Y si ella me dice que siento como un taco aquí en la garganta, ¿qué puedo hacer? Bueno, es que el tema del reflujo también es un tema bien complicado en la salud. Porque la gente dice, sí, reflujo, se me devuelve la comida del estómago al esófago. Eso es un reflujo. Pero, ¿hasta dónde puede subir ese ácido? Ah, que es que yo me levanto por la mañana y soy disfónico y no puedo hablar, porque ese ácido quemó las cuerdas bucales. O me levanto con un dolor de oído, porque ese ácido se subió a la garganta, se metió por un tubito que se llama la trompa de eustaquio y llegó al oído y me produce una autitis. Ah, porque es que eso que me está dando acá me sube y me produce una quemación terrible y me da dificultad tragar. Y entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a evaluar, se llama un síndrome de Cherrey. Se está quemando todo ese esófago, porque en el esófago es alcalino, en el estómago es ácido. Pero si ese ácido se viene para acá, me va quemando esas células y cuando me las quema y me las quema y me las quema, ellas se dañan y se puede producir una estrechez o un cáncer. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos muy bien la parte de reflujo y hacer tratamiento. Ahorita veíamos un producto de Jacrotin, que fue hecho precisamente para ese tipo de problemas, que tiene aloe, que tiene mangostino, que tiene conjab, que es una planta como una raíz oriental y piña que ayuda a esos problemas gástricos. Pero es muy importante que la gente entienda muy bien la parte del estudio. Bueno, ¿tenemos otra llamada? Vamos a un corte de comerciales entonces, seguiremos con llamadas, línea gratis 018000127222. Aquí en nuestros canales regionales Telecafé, Telepacífico, NTV y TV Islas. Estamos felices de compartir con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Con unos mensajes y regresamos. Estás viendo Conexión Vital. Por más de 20 años, Luz y Vida te ha acompañado en un camino de salud y bienestar, con productos 100% naturales de la mejor calidad. Puntos de venta en Armenia, Bogotá y Clínica Alternativa, distribuidor de los medicamentos Dr. Rojas. Porque tú te lo mereces, Centro Médico y Naturista, Luz y Vida. Citas Médicas y Domicilios, Bogotá, 795-3200. Bienvenidos, esta es la señal de la mañana. Los acompañamos desde este momento en Radio Nacional de Colombia. Los acompañamos desde este momento en Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara, la mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificulta para sonreír. Brazo, está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla, raro o con dificultad. Tiempo, actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se oye sorprender con un ACB. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. Continúas viendo Conexión Vital. Vamos con Lilia a Armenia. Tiene una pregunta, Lilia, adelante. Lilia. Se cayó la comunicación. Bueno, voy con esta otra. Dice, mi consulta es saber qué tratamiento debo seguir tras haber sufrido una intoxicación con ampicilina. María Adiela Grajales, desde Mistra Torre y Zeralta. Bueno, uno muchas veces no hace intoxicación a un medicamento, sino intolerancia a un medicamento. Lo cual le está indicando que esta, María, ¿qué? Adiela. María Adiela, ella no, su organismo no es capaz de procesar o de metabolizar ese tipo de antibiótico. Por lo tanto, ya con esa alergia que hizo, con ese brote, con esa reacción que hizo, ya le dijo, María Lilia, usted no puede volver a tomar ampicilina. Hay que buscar otro tipo de antibiótico. En estos casos, nosotros, ¿qué le hacemos a los pacientes? Le hacemos unas desintoxicaciones. Nosotros les hacemos ayunos, enemas de café, le damos productos como la nusvómica, que es un drenador, le damos a estos pacientes productos que ayuden a hacer un proceso de limpieza, el desintol, y esto va a mejorar mucho estos cuadros de intoxicación o de intolerancia o alergias. Hoy con esta pregunta que es de Cali, hay una señora que sufrió ACV, es anticoagulada, le duele el lado derecho del vientre, siente fiebre interna, se hincha de los pies a la cintura y el seno izquierdo, sufre estreñimiento severo. Espérenme, si me toca repetir, se la repito porque hay una llamada y vamos con relación en esta llamada. ¿Es de dónde? Sandra, en Bogotá. Bienvenida, Sandra. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Habla con Sandra Gutiérrez de Bogotá. Primero que todo, pues lo felicito por tan grandioso programa. Mira, lo que pasa es que yo tengo una niña de 7 años, ella estuvo el jueves con un episodio de vómito, todo lo que comía lo vomitaba y con mucho dolor debajo del ombligo. Yo la llevé a urgencias y me dijeron que estaba deshidratada, de una vez me la dejaron allá en observación, me hicieron varios exámenes porque estuvo hospitalizada. Le hicieron un TAC abdominal, le hicieron una ecografía y le hicieron una radiografía, todo en el estómago porque no saben por qué dolor tan fuerte ahí debajo del ombligo, o sea, le descartaron apendicitis y todo. Pero resulta que hoy pues me le dieron la salida, pero ya sigue con el dolor. El vómito ya se le quitó. Y lo otro es que de ter jueves ella no hace popó, o sea, ha hecho, como ayer le hicieron un examen del TAC y le dieron el remedio de, ese de contraste para hacerle la, el TAC. Entonces ella hizo un poquito de diarrea, pero pues quisiera, no sé, de pronto usted que me pueda aconsejar si es por estreñimiento, ese es dolor, qué le puedo dar. Le mandaron el PEC, que es para el estreñimiento, quedárselo en las noches, 10 miligramos. Y también me dijeron que podría hacer estreñimiento, o sea, en sí, todos los exámenes le salieron bien, no hubo ningún inconveniente. Y mi otra duda es en cuanto a las radiaciones que ella recibió en esos exámenes, si uno le puede hacer algo, porque dicen que como eso es tan dañino también, entonces quisiera saber su opinión al respecto. La niña todavía sigue con dolor cuando come. Bueno, muchas gracias, miren, hoy hablaba con el doctor Gilberto Campo, médico oncólogo, gran amigo, y estábamos hablando precisamente de la historia de los enemas, de lo importante de los enemas, de cuántos años, años, años antes de Cristo se utilizaban los enemas. La pregunta es, ¿será que la medicina ha evolucionado o no? Porque es que ya nadie habla de los enemas. Y yo, hasta que Dios me lo permita, hablaré de enemas, porque es que está escrito en los libros, está demostrado que hay algo importante. Mi pregunta es, ¿cómo es que una paciente, en un cuadro clínico como el que acaba de referir, en un hospital, no se percatan que la persona está estreñida y no le hacen un enema de enema trabado, enema de café o de manzanilla, cualquier cosa? Cuando yo roté por pediatría en el hospital infantil de Manizales, siempre nosotros teníamos los enemas para los pacientes que entraban. Eso era de rutina, los enemas. Yo digo, ¿sería por pereza? ¿Sería por escrúpulos o por qué que quitaron los enemas? Entonces, si es algo tan maravilloso, le aseguro que usted le hace un enema ahora de café o cualquiera de manzanilla o de caléndula, inmediatamente el dolor se desaparece y le quita esa congestión que tiene. Inclusive, le ayuda para el tema de las radiaciones. ¿Recuerda la pregunta que le hice? La señora tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, pero tiene un problema adicional, lo mismo que estamos hablando, tiene un problema de estreñimiento. Ella está anticoagulada, está estreñida, se está hinchando. Esta señora necesita, obviamente, consultar médica urgente. Pero si a mí ya me avisan, me dicen, esta señora, yo insisto, lo que dice un profesor nuestro, el doctor O'Birne en Cali, el que tenga una bolsa de enema en la casa, tiene un médico en la casa. Ustedes descongestionen, limpian. Yo tengo una anécdota más triste con el tema de los enemas, porque estando mi mamá muy grave en Cali, en el tratamiento de una metástasis que tenía, le tuvieron que hacer una cirugía de hígado, innecesaria por cierto. Y entonces, yo llegué y la vi muy mal, distendida, estaba con morfina porque no aguantaba el dolor, y mi mamá ya iba a asindar del cuerpo varios días. Y yo le hice un enema y mi mamá botó un taco, mejoró cantidad del perímetro abdominal, le bajó 9 centímetros, el dolor se le quitó, por ende le quité la morfina. Esto transcurrió de 6 de la tarde al otro día a las 8 de la mañana. Y cuando llegó al otro día, el médico que trataba a mi mamá, armó un escándalo que yo, cómo le había hecho un enema a mi mamá, que yo por qué me había metido en su tratamiento, que él ya no la volvía a ver, que le tenía que pagar tanto de honorarios, pero que él no volvía ahora a mi mamá. Como yo le dije, pero doctor, si se le quitó el dolor, le quité la morfina, le quité la complicación a mi mamá, le quitó un dolor de cabeza a usted, ¿está bravo porque le hice algo que le ayudó? ¿Hasta dónde? ¿Quién es más ciego, el que no quiere ver, el que se tapa para no ver? Cuando un enema es algo tan bondadoso para una persona, el que tenga esa bolsa en la casa, tiene un médico en la casa. Y ensayen para que vean que es una intoxicación, una fiebre, un dolor de cabeza, una migraña, un reflujo, un proceso de intoxicación, un proceso alérgico, un problema pulmonar con un enema. Y peleó y me hizo un escándalo y me trató mal y dejó tirada a mi mamá, que porque yo le había hecho un enema, en vez de ir a estudiar, ¿por qué mi mamá se mejoró con un enema? Ese sí hizo valer aquello de MD, medio Dios. Vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales, antes de la última parte de Conexión. Vital. Ya regresamos y viene una nota, viene una nota. Hay una nota al final para que nosotros nos retiramos, pero ustedes se quedan con esa nota. ¿Es sobre? Mire, es una nota muy importante sobre una osteomielitis. Y ustedes van a ver, además pido excusas porque yo era el camarógrafo, trato de grabar cosas en la clínica que me permiten los pacientes, pero van a oír un sonido durante casi todo el programa, para que ustedes entiendan que eso no es que el micrófono estuviera malo, ni la filmadora estuviera mala. Es la radiación que ejercen esos equipos para poder, en este caso, convertir el oxígeno en ozono o O2 en O3. Y ese sonido es el sonido de las máquinas, pero van a ver el efecto terapéutico tan grande que puede tener el ozono en casos de osteomielitis. Ya regresamos entonces con este tema y más de Conexión Vital. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Cómelo justo con Sambo. Healthe America Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua, antes del almuerzo, se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero, está HINCOM. Medicamentos Naturales Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, Caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males, existe Desintol. Gracias a su composición natural, con semillas de papaya, boldo y aoyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridix en tiendas naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. La situación mía en la rodilla fue causada por una infección, primero por una fiebre muy alta, después se reactivó un exceso que lo devenaron, el exceso tenía una cantidad de pus, más o menos de casi un litro de pus. Y ahí hicieron un tratamiento de antibióticos y de esos antibióticos le causó una deficiencia de sangre. De ahí me hicieron un raspado al hueso. También me tuvieron que colocar un yeso de tres meses porque la rodilla se había como dislocado. Entonces, de ahí me estuve aproximadamente unos ocho o nueve meses hospitalizada. Ya de ahí me volvieron, me quitaron el yeso, me volvieron a inglesar y me mandaron para la casa. Después de ese tratamiento, volví otra vez al hospital porque volví otra vez a reactivarse la infección. Me estudié otros tres meses. Hacía aproximadamente un año más o menos en el hospital porque a causa del tratamiento, la rodilla fue como, la rodilla quedó doblada, no estiraba. Entonces, de eso, les tocó que hacer unos estiramientos para poder enderezar la rodilla. Y ya, luego ya me mandaron a la casa y ya no volvió a reactivarse la infección. Hasta 30 años, a los 30 años volví a reactivarse. Que es en este momento, le hicieron una cirugía en el Seguro Social, le hicieron una cirugía y luego volvió otra vez a cerrar, no volvió a... y hace, hace aproximadamente, es hace 20 años que se volvió a reactivar después de los 30 años. Y ahora, ahora, hace cuatro años, volvió otra vez a reactivarse y ahí, de ahí, hace cuatro años, o sea, en el 2012 o 2013. Y de aquí a esta parte, ya está ahí, así, supurando, supurando. Y, y entonces, pues el tratamiento no ha sido ninguno. O sea, que es una fiestula, un trastorno de hipótonomía. Ajá. Ella consulta y nosotros empezamos a hacer una evaluación interdisciplinaria con la doctora Ana Lorenza, Valencia, el doctor Germán Ruiz, el doctor Javier Rodríguez y después de iniciar un proceso terapéutico, iniciamos un manejo con ozonoterapia, con terapias, digamos, complementarias en casos que muchas veces se le han definido a las personas que no hay nada que hacerle y en estos casos vamos a hablar de terapias en el caso de la osteomielitis. Doctor Javier Rodríguez. en el caso de la paciente la recibimos hace ocho días la paciente pues tenía una curación abundante nosotros en la área le hicimos la desinfección y empezamos a aplicar ozono ¿cierto? el ozono es un gas proveniente del oxígeno medicinal en el cual tenemos 99.5 de oxígeno y 0.5 de ozono el ozono como ustedes saben es de los mejores desinfectantes que hay en el mundo entonces este paciente que ha tenido tanto sufrimiento y tanta toma de antibióticos pues tenemos una medida complementaria supremamente eficaz que es la aplicación de ozono local entonces nosotros el primer día le colocamos 40 microgramos le colocamos 20 centímetros a 40 microgramos una concentración altica ¿para qué? para acabar con todo ese tipo de gérmenes que pueden estar asociados dentro donde se está formando la proliferación de de este material que ya está eliminando ¿qué equipo es este doctor? nosotros tenemos un equipo aquí de ozono en el cual extraemos el gas para aplicárselo a la paciente ella refiere que en la primera semana ha tenido una sensación de mucha mejoría la rodilla está más suelta y la secreción no ha sido tan abundante como lo venía con ella entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar a una concentración un poquito más alta 45 microgramos por mililitro vamos a extraer ya le hicimos la primera aplicación vamos a hacer la segunda aplicación ahí está estallendo en una jeringa el ozono estamos estallendo el ozono lo colocamos en posición vertical para que la densidad del ozono no se vaya ¿cierto? lo podamos colocar directamente en la en la herida vamos a colocar una aguja especial ¿cierto? para que entre hasta la parte más profunda donde está la lesión si está fistulada se vaya por allá y vamos a ver y este tipo de tratamientos se hacen cada semana vamos a hacer unos 3 o 4 tratamientos como le dije a ella ¿qué función tiene el ozono? es desinfectante analgésico y antiinflamatorio el efecto que nosotros perseguimos aquí es que vaya eliminando cada vez más esas cepas de material porulento que se están presentando allá adentro y la rodilla desde luego se vuelva más más dócil más trabajable esto obviamente va acompañado de un proceso de dieta de desintoxicación de medicamentos drenadores de un equipo interdisciplinario por eso ustedes ven que yo hago esta nota en compañía de varios médicos como vemos muchos pacientes en conjunto con más profesionales es claro que 3 o 4 cerebros ven más que uno y lo que queremos nosotros es mostrar en los procesos como la osteomielitis como ayudas terapéuticas complementarias en este caso el ozono se convierte en una gran ayuda terapéutica hasta pacientes de un proceso evolutivo como lo dice el doctor Javier Rodríguez bueno donde ya hay un movimiento más suave de su articulación se siente crepto creptar el ozono en esa zona entrando actuando claro por ser un gas cierto doctor Rodríguez presidente la formulita doctor Rodríguez porque no nos explica la avidez que tiene el ozono por la parte inflamatoria porque a veces se pone superficial pero buscamos efectos terapéuticos profundos el ozono como es un gas cierto tiene una acción electromagnética también entonces cuando entra él tiene una afinidad por lo que está inflamado las células inflamadas entonces él busca el calor inmediatamente electromagnéticamente busca el calor y se dirige exactamente a la zona puede que ella tenga otra lesión en el otro lado de la rodilla y es muy probable que ese ozono haga el recorrido hasta esa zona el mecanismo de acción es muy rápido él entra y en los primeros cinco minutos está haciendo su trabajo este trabajo no es recibir que mañana él está trabajando no el trabajo es casi inmediato cuando entra en contacto con las células y con la alteración que está presentando Hola mi nombre es Hernán Duque soy uno de los creadores de la plataforma Blue City mi rol es desarrollar toda la parte de modelado de negocio y el modelo también de gestión de alianzas estratégicas de la plataforma vimos que había una necesidad como de de poder saber donde parquear antes de llegar a la zona entonces de ahí surgió la idea de crear una plataforma que es Blue City que permita a los usuarios identificar las zonas disponibles de parqueo y poder reservar previamente un espacio para poder llegar como de una forma más directa hacia el destino Las TIC realmente son el corazón el núcleo el alma de este proyecto porque realmente es a partir de una aplicación móvil y de desarrollos que hemos hecho nosotros que hemos podido desarrollar esta plataforma una de las cosas importantes aquí dentro de lo que son las tecnologías es que estamos buscando cerrar un tema de una brecha de una brecha